Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Soy Gustavo Burro y estamos dando inicio a una entrega especial y extraordinaria del programa de conversación política del paraíso Mate al Rey. Estamos en este momento viviendo las secuelas, las réplicas de aquel hecho tectónico que sacudió la vida política en nuestro país, cual es el encarcelamiento, como resultado de una medida cautelar de misión preventiva, del otrora, inexpugnable e imbatible abogado de la élite, Luis Hermosilla. Y estamos para analizar este asunto directamente desde los estudios de Risenberg Producciones, que se encuentra comandada por nuestro director emérito, Sergio Risenberg Cohn. ¿Cómo estamos, Sergio? Muchas gracias, licenciado, por su presentación y me alegra mucho que toquemos este punto para empezar, para que no se nos vaya la yegua. ¿Puede explicarnos usted qué es lo que está ocurriendo en el plano judicial, como si fuera usted nuestro reportero de Mate al Rey? Bueno, de una manera no quiero saturar, todo el mundo ya sabe perfectamente, como imputado por reiteradas acciones de cohecho, blanqueo de capitales, infracciones tributarias, con un pronóstico de pena de 18 años, ingresó a cumplir presión preventiva Luis Hermosilla, junto a otros imputados en esta misma causa, como la abogada Leonarda Villalobos. El hecho noticioso que gatilló esta investigación fue el escandaloso audio, en el que, de una manera bastante pormenorizada, y a ratos grosera y un tanto pornográfica, el abogado Luis Hermosilla se permite señalar cuál era la mecánica de defraudación de cohecho que conformaba, junto a la empresa Facto, de los hermanos Sauer y Rodrigo Toppelberg, quienes se encuentran ya en una precuela de esta investigación penal, en prisión preventiva, en el anexo Capitán Llávar, donde, al día de ayer, ingresó, luego de una cosa un tanto azarosa, ingresó a cumplir su prisión preventiva, que por seis meses, 780 días, confirió el cuarto juzgado de garantía de Santiago. Este es el hecho inmediato, Sergio, quizá lo que está provocando en este momento mayores repercusiones es la inusitada declaración, entusiasta, celebración que hizo el presidente de la República, con motivo del encarcelamiento de Luis Hermosilla, que él, de una manera inexplicable, categoriza como que es una expresión de que en Chile no hay poderosos y que la justicia es igual para todos. Viniendo de alguien que ha hecho de su falta de principio y de su estricta disciplina con el poder, con el gran capital, con las multinacionales, con las fuerzas armadas, con carabineros, realmente resulta curioso de que una persona que tenga, como el presidente de la República, y que tenga ese perfil de consecuencia frente al poder, aparezca zapateando, anticipando las ramadas, como si esto se tratara de un triunfo patriótico. La verdad que es un, sin duda alguna, no es más que chaya, como diría usted, don Sergio. ¿Qué le parecen a usted los reclamos del abogado de Hermosilla, que reclama que lo están echando al saco? Bueno, tiene razón. Lo que pasa es que se queda corto. Cuando él destaca de que en el proceso que se siguió contra Luis Hermosilla no se han respetado su presunción de inocencia, las garantías constitucionales, y el poder político ha interferido en las decisiones del Poder Judicial, no está diciendo más que la verdad, y silenciosamente viven miles y miles de personas que deben enfrentar la arbitrariedad del Poder Judicial. En nuestro país, cada vez que el Ministerio Público pide la prisión preventiva, los juzgados de garantía, de manera estadística, casi de manera invariable, la confieren y obligan a esperar la resolución de los tribunales a miles y miles de personas que en el papel están amparados con la presunción de inocencia, pero que la verdad es todo lo contrario. Se ha vuelto al antiguo sistema inquisitorio en que el imputado debe probar su inocencia, que es precisamente el paradigma de un sistema penal antidemocrático. Lo que vivió Hermosilla es una pequeña muestra de la medicina de la dictadura del régimen que se expresa a través de estas resoluciones judiciales. Con esto del caso de Hermosilla, inclusive salió un video de Luis Hermosilla, cuando alegaba en contra del pobre profesor que lo pillaron pateando los torniquetes en el metro. Bueno, ahí estaban, los Hermosillas estaban del otro lado del mesón. ¿Y usted cree, licenciado, usted ve aquí que Hermosillas lo están echando entonces al saco? ¿Qué es lo que ve usted? ¿Hermosillas le soltaron la mano o lo dejan caer? Bueno, acá hay que distinguir dos cosas. Acá en lo inmediato hay un conflicto comercial que arrastra a una empresa de mediana entidad, o una empresa de facto, son prestamistas que tienen cosas de cierta legalidad, ellos pagan dinero a partir de instrumentos de crédito que ellos cobran con posterioridad y de esta manera los actores económicos obtienen liquidez. Esto es algo a través de lo cual opera nuestro sistema financiero. Lo que ocurría es que este factor no estaba realmente comprando las facturas, que por miles descontaba, no tenían origen en operaciones económicas reales y es consecuencia que había un fraude, una defraudación masiva en contra del Estado. Eso por un lado. Y al mismo tiempo había una defraudación respecto a los inversionistas que ayudaban a conformar el fondo que administraba esta empresa facto. Es un complejo que tiene bastante mayor profundidad que es lo que acabo de señalar, pero lo que motiva en lo inmediato, en lo anecdótico, en la jugada del día, es precisamente este asunto. Ahora, o sea que a mí me gustaría hacer una reflexión respecto al significado que tiene este tema. Yo creo que si hay una demostración clara, indiscutible, fuera de toda duda, es que, que revela este caso, es que, en primer lugar, las acciones de Luis Hermosilla no son, ni puede ser considerada, nosotros no somos tan ingenuos, no puede ser considerado simplemente el acto de un operador inescrupuloso en el marco de un sistema que funciona invariablemente respetando las normas, con criterios profesionales, éticos y orientados por principios jurídicos. Esto no es así. Y lo que revela el accionar de Luis Hermosilla es la trenza del poder de los grandes dueños de este país que usan a su amaño las instituciones. Los que son dueños de los tribunales, son dueños de las policías, son dueños del Ministerio Público, son los que están detrás de la designación de los ministros de la Corte Suprema, están detrás de la designación del fiscal nacional, están detrás, como ha quedado la evidencia también, de investigaciones pasadas, como el caso Penta, el fiscal Guerra. No nos olvidemos de que bajo la dirección del fiscal nacional Abbott fue marginado a aquellos persecutores que, no sé si se recuerda, el fiscal Gajardo, tenían una actitud de mayor dureza con respecto a Adélano y a Lavín, los Carlos, no sé si se acuerdan. Bueno, en esa operación estuvo metido también Luis Hermosilla. Luis Hermosilla está detrás de la designación de altas autoridades, está detrás de la protección del exdirector de la Policía de Investigaciones y yo creo que lo más importante, lo más importante, una de las funciones más relevantes, fue el abogado personal del expresidente de la República, Sebastián Piñera. No solo eso, sino que además estuvo detrás de la defensa de su brazo derecho, su amigo de toda la vida, como él mismo lo señaló, Ander Chadwick, cuya defensa ante el Senado escandalosamente fue financiado con los fondos de origen ilícito de FACTOP. Entonces, esto es algo que es una red de corrupción, que es al mismo tiempo una red de poder, en la que ni los tribunales, ni la policía, ni el Ministerio Público, ni los partidos de seguro pueden sustraerse. Esto no es una expresión del vigor de las instituciones, como cínicamente dice el presidente de la República, sino que muy por el contrario, es una pequeña muestra de cómo funciona efectivamente el poder en nuestro país. El presidente realmente es una persona que no tiene... Nadie le pone límite, no carece de cualquier equilibrio, porque necesitado como está de ganar algún apoyo. Es un gobierno que está bastante desprestigiado, tiene un 70% de la población en contra, apurado por esa necesidad de apoyo. Se manda un numerito que lo deja totalmente retratado, en el mismo instante, prácticamente la misma semana, en la cual desconoce los resultados electorales en Venezuela, porque asume que en Venezuela no hay separación de poderes. Así es. Chile responde ante eso con su inmaculada democracia, haciendo que el presidente, el ministro de Justicia, y el ministro del Interior terminen dando una condena de culpable a un tipo que recién está empezando a entrar en el terreno del juicio y además avisándonos a todos de que Hermosilla parece que ya es la víctima a sacrificar al monstruo, licenciado. Efectivamente, yo creo que eso es un hecho absolutamente notable. La conducta, no solo del presidente de la República, también de la ministra del Interior, quien dijo que estaban acreditadas las imputaciones. Se supone que tiene que haber un juicio donde eso se determine. La audiencia de formalización no es un juicio, sino que es un momento donde se debate la necesidad de cautelares que garanticen el éxito de la investigación. En modo alguno, ninguna de las imputaciones que pesa sobre Hermosilla, ya estoy hablando en el papel de lo que supuestamente debería regir en nuestro país, ninguna de esas imputaciones están probadas. Y la ministra del Interior cuando habla, no está hablando como cualquier persona, como usted, como yo, como siempre en particular. Ella es una persona que tiene ni más ni menos que en sus manos el control del orden público y de las fuerzas policiales de nuestro país. Entonces, esa afirmación viniendo de una ministra de Estado y de una ministra del Interior es de una extrema gravedad, que no es sino el resultado del pisoteo que diariamente miles y miles y millones de chilenos deben tolerar mediante los estados de excepción ininterrumpidos y permanentes en la Araucanía, con una política desplegada por parte del Estado cuyo único objetivo es la represión y el mantenimiento de la impunidad de los aparatos policiales. Porque a eso se reduce la política de este gobierno. Ninguno de los reclamos populares, ni de vivienda, ni de salud, ni de trabajo, ni de educación, han estado presentes en la política de este gobierno. Este es un gobierno cuyo único objetivo, repito, es precisamente el de la represión. Y esto, de alguna manera, se les sale a través de esta declaración, que obviamente e indudablemente, violentando el principio abstracto de la separación de poderes, no así sino confirmar lo que nosotros estamos diciendo, de que aquí estamos en presencia de un problema mayor que tiene que ver con la estructura y el carácter del régimen, Sergio. Usted sabe, don Sergio, que yo no soy de conspiraciones, ni soy conspiranoico, ni soy terraplanista, ni creo en la Tierra Hueca, ni los reptilianos. Mucho menos. Por más que el caso que creo que podría titularse este programa de esta manera, que el caso de Mosilla podría ser considerado la cola de la lagartija, ¿no? O sea, se está deshaciendo el personaje complicado para salvar a la lagartija, para salvar al régimen. ¿Y sabe qué es lo que quiero decirle? ¿Por qué creo que es la cola de la lagartija? Porque lo que tenemos que ver también acá es otro aspecto, es qué es lo que significa esta resolución. Porque si nosotros hemos dicho que la resolución de los tribunales de justicia siempre es un acto político, ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿De qué manera está siendo utilizado esto? ¿Por quiénes son los dueños del poder en nuestro país? Y yo creo que acá hay una determinación súper clara, que yo creo que se está visualizando. Esto golpea de manera irremediable las aspiraciones electorales de la derecha. Es muy difícil que teniendo a uno de los coroneles de la UDI, el último operativo junto con Coloma, que está actualmente en el Senado, el último, junto con Coloma, que esté involucrado de esta manera tan severa en los actos de corrupción de Luis Hermosilla, hiere también las expectativas electorales de Matei y por su intermedio del conjunto de la derecha. Esto revela en consecuencia que el gran poder estima que no es conveniente un nuevo gobierno de derecha y la gran burguesía se está inclinando por la continuidad de este gobierno que, como ya hemos anotado, ha demostrado ser un fiel e irrestricto defensor de sus grandes intereses. Porque con esto están sacando dos juegos a la derecha. Hace un tiempo también hicieron, a través de los tribunales, sacaron de juego a Daniel Jado y que tenían la posibilidad de expresar por izquierda una alternativa a lo que representa el actual gobierno. Y esto deja de cajón, así como en esas juzgadas de laboratorio, como única alternativa a las candidaturas que puedan provenir del sector PSPB, especialmente Carolina Toa. O sea, pareciera que ese es el juego que hay en este minuto. El Frente Amplio ha renunciado a que tener un nuevo gobierno es muy difícil que esto sea y lo más probable es que esto provenga, si no es de Carolina Toa, actualmente de Orrego, que también cuenta con el apoyo de sectores del Frente Amplio y del propio Partido Comunista. Estoy hablando de Claudio Orrego, el gobernador de Santiago y de fondo también queda a la espera y en la banca, por supuesto, para un tercer gobierno, Michel Bachelet. Así es. Sí, yo me recordaba de una escena de una película, una muy buena película, como siempre, de Scorsese, que es Buenos Muchachos. Gus Fevers. En el momento en que al grupo este de los buenos muchachos deciden aceptar en la mafia a uno de ellos, que era el personaje dirigido por Joe Petchie, y generaba una gran expectación en el grupo, por fin uno de ellos iba a ser ascendido y con la posibilidad de ser un capo. Y invitan a Joe Petchie, Joe Petchie, el personaje abre la puerta y se da cuenta que no hay nada en esa sala y de atrás le llega un balazo en la nuca y hasta ahí llegó el personaje. Esa escena me resulta igual que lo que le pasa a Hermosilla. Y como usted muy bien indica, lo importante, y eso es también importante para el público, nosotros podemos estar equivocados en eso, pero lo central es saber quién es el que aprieta el gatillo y quién detrás está soltándole la mano a Hermosilla. Todos sabemos que los elementos que dieron origen al estallido del 2019 siguen presentes. Es también sabido que si no hay un estallido, es gracias a que todavía un sector de la población que se movilizó en ese tiempo apoya al gobierno bajo la base esta de que el miedo probablemente al fascismo o una cierta sensación de derrota, que este gobierno ha logrado controlar ese movimiento y todos sabemos que un gobierno de derecha significa un nuevo estallido, es casi una ecuación cantada de antes. Y es probable que los poderes, no solamente locales, probablemente aquí hay manos también de poderes de fuerzas extranjeras, en este caso el Comando Sur, Estados Unidos, que prefieran con el Frente Amplio y que le ha dado mucho mejor resultado que lo que les dio Piñera en términos de controlar la explosión social. Sí, yo creo que si hay algo que este asunto revela, el punto seguramente de la producción se encargará de poner las imágenes adecuadas, es quiénes son los que le rindieron homenajes a Piñera como motivo de su fallecimiento en febrero de este año. La imagen de los altos dirigentes del Partido Comunista, del Partido Socialista, del PPD, del Frente Amplio, rindéndole honores a un criminal de lesa humanidad como Sebastián Piñera, a un corrupto, a un estafador, a un hombre que hizo de la especulación financiera y de la ilegalidad de la que tanto cacareaba, no solo un programa de vida, sino que además una muy jugosa fuente de negocios. Es importante que se logre, a partir de este asunto, comprender este asunto. Por supuesto, nos sumamos a la satisfacción de los miles y miles y millones que vieron en el momento en que ponen las espadas hermosillas como un pequeño regalo, de que alguna vez o poderoso quede tras las rejas. Por supuesto, nosotros también nos sentimos satisfechos y saludamos este hecho como un hecho importante. Lo que nosotros tenemos sí que subrayar, y esto un poco para ir cerrando por inclemencia de la producción, Sergio, lo que nosotros tenemos que subrayar es que esto es simplemente el comienzo y no el fin, como se pretende desde las altas esferas del poder. Que este proceso sirva precisamente para ir develando el complejo entramado de corrupción y de poder que hay detrás de la situación hermosilla. Porque como usted muy bien plantea, en el personaje de Joe Pesci no está el poder, sino que no se trata sino que una figura muy menor y secundaria. Este país no era gobernado por Luis Mosilla ni muy remotamente. Los grandes poderosos son precisamente los que están en este momento rasgando vestiduras respecto de la corrección y la limpieza de nuestras instituciones. Estas instituciones están, y esto es una demostración, que va a salir de seguro de las grabaciones y de las comunicaciones que están en el teléfono de Luis Mosilla, que en este momento tiene el carácter de secreto de Estado. Si eso se devela en toda su amplitud, entonces vamos a ver cómo el conjunto de la institucionalidad, que además, como todos sabemos que funcionan las cosas en este país, no tiene nada que ver con la legalidad, no tiene nada que ver con la Constitución, no tiene nada que ver con la democracia, tiene que ver simplemente con el poder. Sí, yo solamente recordar en nuestra memoria el caso de la ley de pesca, en que Jaime Orpiz también fue descubierto en todo el mundo terrorizado, cómo podía ser que un senador estuviera recibiendo dinero de parte de los empresarios cuando todos sabemos que les pagaban las campañas, y estuvo 40 días en la capitán Llava. El mismo procedimiento que está en este momento rigiendo la modificación de la ley de pesca, exactamente el mismo, como lo vimos nosotros en la conversación con Juan Carlos Cárdenas, y esto es algo que se encuentra presente también, por ejemplo, en la ley que benefició y subsidió a la ISAPRE, es también el entramado legislativo y de poderes que están detrás de las eléctricas, ya nos olvidamos de Enel, que tuvo sin electricidad hace cada un mes al Gran Santiago, esas empresas están protegidas no solo por la Constitución, sino por el conjunto de los partidos con representación parlamentaria que no fueron incapaces de tomar ninguna medida, ya en cautela, no voy a decir de plisito, ni de valor democrático, sino que del hecho de que la principal ciudad del país de calificidad. A mí me parece que Hermosilla también estuvo involucrado en el juicio de Jaitul, ¿no? Efectivamente, él estuvo detrás de la primera querella que se dirigió contra Héctor Jaitul, que fue durante el gobierno de Piñera, él es precisamente patrocinante de estas acciones que después fueron mejoradas por este gobierno, que le sumó a las acciones anteriormente indicadas, la ley de seguridad y la invocación del delito de opinión que hoy lo tiene condenado a 23 años de prisión y en un régimen de prisión que además es violatorio de los elementales derechos que le existen nada más como integrante del pueblo nación mapuche. Porque estuvo 40 días en la llave y se fue a terminar su condena en domicilio. Lo mismo caso de Pablo alcalde de La Polar, estuvo cerca de 6 meses en cárcel y el resto en domicilio. En paralelo Jaitul está a punto de morir solamente por exigir que se cumpla un tratado a nivel internacional que le permita reunirlo con su gente. Exactamente. Encontrándome debidamente facultado por nuestro director Sergio Riz en Balcón poco término a este programa extraordinario de Mate al Rey no se da antes invitar a quienes nos han visto a que se suscriban al canal a que hagan clic a la campanita de manera que se pongan coloradas y sepan cada vez que nosotros subimos nuevos contenidos a la red de YouTube y que opinen opinen lo posible elogiosamente respecto de lo que se ha discutido acá y si hacen crítica que lo hagan con la debida altura de miras en el entendido que las cosas que hemos discutido acá don Sergio están muy lejos de ser verdades reveladas o simplemente un aporte un insumo a la discusión del pueblo de los trabajadores de los cuales este programa Mate al Rey aspira a configurarse como una barricada de los trabajadores de los trabajadores de los trabajadores Gracias.